Seguimos caminando por la cuerda floja Y siempre hacemos lo que nos antoja Ignotizados por el swing del tiempo A veces vamos donde lleva el viento Esta ironía que me está quemando Anarquía está brotando Fantasías que me van llevando Melodía que está enamorando Nada me importa que no sea imposible Yo sé muy bien que soy invisible Así como estamos a cualquier lugar llegamos Si me preguntas te diré que Hasta las estrellas llegan Y averiguar que no somos los únicos en el cosmos Es la necesidad de gritar libertad Me pregunto por qué hacemos lo que hacemos Estrelladas y estrelladas somos muchos y anhelamos algún día Sincronizar evolución en acción Ley de atracción Cuando te hablé me animé a ir Deja la puerta abierta y en tu órbita entrar Abortar este viaje con corajes y peajes Cuando te invité me animé a ir Hasta las estrellas llegan Hasta las estrellas llegan Y averiguar que no somos los únicos en el cosmos No te has la necesidad de gritar libertad No te has la necesidad de gritar libertad Me pregunto por qué hacemos lo que hacemos Así como estamos Así como venimos Cada tarde, cada noche, cada hora, cada día Solo es intentar Cada tarde, cada noche, mañana, cada día Solo es jugar Hasta las estrellas llegan Y averigua que no somos los únicos en el cosmos Es la necesidad de gritar libertad Me pregunto por qué hacemos lo que hacemos Hasta las estrellas llegan 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 Como venimos